Yo le digo sí a la esperanza, sí, sí, sí. Yo le digo sí al Ecuador, sí, sí, sí. Al futuro digo sí, digo sí. A la democracia, sí. Por la libertad y la justicia, digo sí. A nuestro derecho de elegir, sí, sí, sí. Por un Ecuador grande y seguro, sí, sí, sí. Al progreso digo sí, al empleo digo sí. A un país unido por la alegría, digo sí. Por un país sin corrupción, vota todo sí, solamente sí. Por un país sin miedos ni rencor, vota todo sí, solamente sí. Por nuestros niños y nuestra ilusión, vota todo sí, solamente sí. Vota todo sí, solamente sí. Vota todo sí. Vota con el corazón, vota todo sí. Yo le digo sí a la esperanza, sí, sí, sí. Yo le digo sí al Ecuador, sí, sí, sí. Al futuro digo sí, digo sí. A la democracia sí, a la democracia sí, por la libertad y la justicia, digo sí. A nuestro derecho de elegir, sí, sí, sí. Por un Ecuador grande y seguro, sí, sí, sí. Al progreso digo sí, digo sí. Al empleo digo sí. A un país unido por la alegría, digo sí. Por un país sin corrupción, vota todo sí, solamente sí. Por un país sin miedos ni rencor, vota todo sí, solamente sí. Vota sí, nuestros niños y nuestra ilusión.